Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a darle inicio al estudio de primera a Timoteo. Vamos a mirar hoy el contexto histórico. Vamos a estudiar esta carta capítulo por capítulo y lo vamos a hacer de forma expositiva. Así que le invitamos para que esté atento y estudie juntamente con nosotros esta carta, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Le invitamos a sí mismo para que comparta estas enseñanzas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Contexto histórico. Primero a Timoteo vamos a leer capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién escribió esta carta? ¿A quién fue escrita? ¿Por qué fue escrita? ¿Cuál es su propósito? Con estas preguntas vamos a desarrollar el contexto de esta carta. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 63-64 después de Cristo. Carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, su amado hijo en la fe, como nos dice el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Esta carta está dentro del grupo llamado cartas pastorales, juntamente con Tito. Pero más que cartas pastorales, debemos tener en cuenta que Timoteo no era un pastor de una iglesia local como tal. Timoteo era un colaborador de Pablo a quien éste designaba para ayudar a suplir su ausencia en algunos lugares donde se levantaban problemas, al igual que también a Tito. Timoteo era una especie de colaborador de Pablo a quien Pablo daba su autoridad apostólica para que él fuera a diversos lugares a solucionar problemas de apóstol, ya que Pablo no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, sabiendo que los problemas que se estaban suscitando en la iglesia primitiva eran constantes. Los judaizantes eran perseguidores de Pablo y donde Pablo plantaba una iglesia, allí luego iban los judaizantes para enseñar diferente doctrina a la congregación. Por eso Pablo se valió, en este caso, de Timoteo como un colaborador para suplir su ausencia, en este caso específico, en la iglesia de Éfeso, como nos dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Aquí es donde está Timoteo ubicado para recibir esta carta y recibir instrucciones de lo que debe hacer allí en esa localidad, en esa iglesia, para solucionar los problemas que habían allí. Tito también fue un colaborador de Pablo, quien designó para diversas tareas como Timoteo. Encontramos en Tito 1.5 donde dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. También Pablo envió a Tito y lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Así que como vimos en Tito, Pablo lo envió a Creta, pero también lo envió a Corinto. Y asimismo encontramos que Pablo en su momento envió a Timoteo a Corinto también. Y esto lo encontramos en el capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era un joven entre 20 y 30 años aproximadamente para cuando Pablo escribe esta carta. Mientras que Pablo era de aproximadamente 50 años. Así que entre ellos había una edad considerable y una diferencia de carácter significativa. Es decir, Timoteo no era el tipo de colaborador o líder carismático con las características especiales. Al contrario, Timoteo era alguien tímido, introvertido, timorato, con problemas de salud y además muy joven para la responsabilidad designada. La pregunta es, ¿qué vio Pablo en Timoteo? Pero antes de mirar esta respuesta, vamos a observar algunos versículos de las debilidades de Timoteo para esta responsabilidad. Primera Timoteo 4.12, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Luego, el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que posiblemente la juventud era una debilidad para Timoteo en cuanto a esta responsabilidad de enfrentar a estos enemigos, a estos herejes y falsos maestros dentro de la iglesia. El capítulo 5, versículo 23, también vemos una de las dificultades de Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo además entonces era un joven con frecuentes enfermedades. Esto también era debilidad para él, puesto que era alguien que necesitaba estar dispuesto en cualquier momento para zarpar de un lugar a otro y ayudar a Pablo en todas estas dificultades, pero que seguramente las frecuentes enfermedades le eran a veces obstáculo a él. Encontramos también en segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8, Pablo exhortando a Timoteo de la siguiente manera, «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios». El capítulo 2, versículo 1, nuevamente Pablo le exhorta a esforzarse, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Estas debilidades tenían allí quizá un poco atado a Timoteo para esta grande responsabilidad y por eso decíamos que Timoteo no era el tipo de colaborador o líder según las características especiales que el mundo dice que debe tener. Entonces, ¿qué vio Pablo en Timoteo? Y para esto debemos recordar cuando Pablo llega a la localidad de Timoteo y donde éste se convierte, que es en la ciudad de Listra. Y este registro lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. «Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego». Aquí en este encuentro de Pablo con Timoteo en el segundo viaje misionero, quien Pablo allí le recluta para que lo acompañe en sus diversos viajes, encontramos algo muy a favor de Timoteo y era que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Esto vio Pablo en él, un hombre de quien todos los demás hablaban bien de él. Así que resaltamos estas características de Timoteo juntamente con lo que encontramos en la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. «Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido». Y escuche esto. «Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Así que ante las dificultades que se estaban presentando en las iglesias, Pablo necesitaba un colaborador no solamente de buen testimonio como lo vimos en Hechos, sino alguien que tuviera manejo de las escrituras, ya que iba a enfrentar situaciones doctrinales. Las falsas doctrinas estaban permeando la iglesia y Pablo necesitaba colaboradores que tuvieran buen manejo de las escrituras y Timoteo era alguien que desde la niñez lo tenía, puesto que dice el capítulo 1, versículo 5, que él había sido instruido por la abuela Loida y por su madre eunice. Y además allí resalta algo más y una tercera fortaleza de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo era un verdadero hombre de fe, de fe genuina y auténtica, no de una fe fingida, un hombre conocedor de las escrituras y un hombre de buen testimonio. Esto vio Pablo en Timoteo. Luego encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 22, donde el apóstol Pablo también envió a Timoteo para ayudar a esta iglesia y nos dice Pablo allí de algunas características favorables de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Lo que más debemos resaltar aquí es que Timoteo era un joven desinteresado, un joven que buscaba la gloria de Dios y no su propia gloria. Pablo dice todos los demás buscan lo suyo propio. Quizá en el momento de Pablo buscar colaboradores para enviar a diversos lugares para asistir a las iglesias con sus problemas, Pablo veía en los demás que buscaban ganancias personales, que tenían intereses particulares y personales, quizás intereses económicos, lucrativos, vanagloria y algunas otras cosas, mientras que Pablo habla de Timoteo refiriéndose como el único, porque todos los demás buscan lo suyo propio. Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Es uno que ha estado conmigo como hijo y padre, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo entonces no era el tipo de líder carismático, pero era un creyente de fe no fingida, un siervo verdadero de Cristo y leal. Ahora, esta carta fue escrita debido a las falsas doctrinas y a los falsos maestros que asediaban la iglesia. No era nada fácil para Pablo tener que lidiar contra los falsos creyentes que en todas las iglesias donde él plantaba, inmediatamente estos acechaban, especialmente los judaizantes. Y ante esta problemática, Pablo solo cuenta con unos pocos colaboradores de fe genuina que no buscaran lo suyo propio, entre ellos Timoteo. Así que nos imaginamos a Timoteo con su carácter tener que enfrentar a estas fieras. Y esto es lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo. Esta palabra encargo es clave en esta carta. La encontramos de nuevo en el capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Así que aquí Pablo está exhortando a Timoteo a que se prepare para la guerra, para la batalla espiritual que va a tener contra estas fieras y enemigos, falsos maestros que estaban desviando la iglesia. Luego encontramos en el capítulo 3, versículo 14 y 15 nuevamente. Esta carta fue escrita para que Timoteo supiera qué era lo que debía hacer allí en la iglesia de Éfeso, cómo debía comportarse, cuáles eran las instrucciones que él debía seguir paso a paso para confrontar estos problemas. Y por último, el capítulo 6, versículo 20 nuevamente, Pablo encarga, encomienda a Timoteo. Así que en esta carta encontramos instrucciones sobre el orden en el culto, instrucciones para el nombramiento de pastores, instrucciones para el nombramiento de diáconos. Y esto nos enseña que un antídoto contra las falsas doctrinas y los falsos maestros es una iglesia organizada. En esta carta vemos también advertencias contra la apostasía, contra los vividores de la fe, contra los avaros, pero a la vez instrucciones para la ayuda de los necesitados, especialmente las viudas. Y esto nos enseña que la generosidad dentro de la iglesia, entre hermanos, ahuyenta a los mercaderes de la fe. Y para terminar, aunque Timoteo es una carta llamada pastoral, esta carta no podemos entenderla como una carta que deben estudiar los pastores y que es exclusiva para los pastores. Esta es una carta que debe conocer la iglesia para que la iglesia aprenda cómo debe ser organizada una congregación debidamente constituida conforme las escrituras. Cómo se deben nombrar los obispos o pastores, cómo se deben nombrar los diáconos, los colaboradores, cómo debe ser la instrucción dentro de la iglesia, qué se debe hacer en el culto, qué no se debe hacer, qué hay que hacer con los recursos económicos de la iglesia. Todas estas instrucciones Pablo las deja aquí en esta carta para que él sepa lo que debe hacer en Éfeso. Y esto nos enseña a nosotros para saber cómo se está comportando nuestra congregación, dónde nos congregamos, si estamos en una iglesia bíblica o no. Bien, no siendo más, hemos terminado este estudio del contexto histórico de Primera Timoteo, así que le invitamos para estar atentos y ya nos introduzcamos en el contenido del capítulo 1 de esta carta. No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.